Sin tu amor I can see your intention Solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection Te hablo de amor y no respondes I can see your intention Solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection Oh no Hey 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 Sin tu amor, soy yo Diego Me perdí en tu juego I need you close, I need you here I need you close, I need you here Si es verdad que me amas, dímelo en la cara I need you close, I need you here I need you close, I need you here I can see your intention Solo tú dime cuándo y dónde I can give your affection Te hablo de amor y no respondes I can see your intention Solo tú dime cuándo y dónde I can give your affection Oh no We'll be sweet now We'll be sweet now We'll be sweet now Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.